Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis, últimamente he estado un poco desconectado de YouTube y demás, realmente sigo haciendo directos en Twitch y todo esto, y bueno, hicimos L3 y demás, pero lo que me refiero es que quiero volver a seguir subiendo noticias de todo tipo, como hacía antes, noticias importantes, y sobre todo ahora que ha acabado L3, pues se puede volver a llegar a hacer con la misma asiduidad con la que se hacía antes, me voy a tragar mi propia lengua cualquier día, y sobre todo quiero subir gameplays y todo eso. Y bueno, vamos a ver cómo lo hago, porque en juegos de Nintendo poco se puede hacer, porque me salta el copyright a la mínima, es algo impresionante, así que quería subir Mario Kart, pero no se podrá hacer, tengo que seguir la serie del cochi basuras y todo esto, pero bueno, vamos a saltarnos toda esta parte, vamos a empezar ya con la noticia que nos importa, y que sobre todo va a molestar a mucha gente y a otra, pues para nada, a mí no me molesta para nada realmente, pero bueno, hay mucha polémica últimamente con los personajes, femeninos en el mundo de los videojuegos es algo que ya, pues, roza a veces lo patético, y en otras ocasiones incluso lo puedo llegar a entender cuando se le quiere meter a la fuerza un personaje que no es necesario, y demás, pero no es el caso de The Last of Us, obviamente. Como ya sabéis, lo que vimos de The Last of Us 2 en el E3 fue un gameplay y una cinemática bastante chulas, en las cuales, pues, volvíamos a ver un poco la sexualidad de Ellie, que ya sabíamos que tenía tendencia, pues, a que le gustas a las chicas, obviamente, no sé cómo decirlo. Ya lo íbamos en el DLC del primer The Last of Us, si no es algo que nos sorprendiera, bueno, hay gente que le sorprendió porque no tienen ni puta idea y son unos postureos de los cojones que no han jugado en la primera entrega de su puta vida, pero los que ya lo sabíamos, pues, no nos sorprendió absolutamente nada. A partir de ahí, pues, veíamos un gameplay bastante, no lo sé, en ocasiones parecía forzado, ¿no?, en cierto sentido, en el cual, pues, no sé si realmente se podrán llegar a hacer todas esas cosas que se ven en el vídeo, como meternos debajo de un coche y demás, o si eran cosas que tenían que ocurrir, ¿no? Eso es algo que no me quedó muy claro, ni me queda claro todavía, aunque yo confío en Naughty 2 a la perfección y sé que pueden hacer un gran juego, pero bueno, básicamente, lo que quería hablar es que parece que se está rumoreando de que solo manejaremos a Ellie dentro del juego. Es algo que a mucha gente no nos sorprenderá y a otras sí. A la gente que no nos sorprende somos los que pensábamos que desde el primer tráiler Joel estaba muerto. De hecho, era un recuerdo o algo por el estilo y, bueno, básicamente Ellie lo que busca es vengarse, ¿no?, de todo lo que le ha ocurrido. Pero, de hecho, probablemente lo que pasa en el gameplay es una venganza lo que le han hecho a su pareja, a su novia o a quien sea. Realmente da a entender eso, ¿no?, que se está vengando de lo que le ha ocurrido a ella, de lo que le ha ocurrido a su padre, podríamos decir Joel, que no es su padre. Pero bueno, básicamente vengarse de absolutamente todo. Y yo creo que veremos a Joel muchas veces en forma de aparición o en forma de, no sé, de visión o algo por el estilo. No lo sé, pero como digo, hay muchísimos, muchísimos rumores. De hecho, en el portal VG247, que no se suelen equivocar con los rumores que recogen y demás, y todo esto, pues, se habría dicho esto. Que no... que vamos a manejar solamente a Ellie. Y esto, bueno, pues, vamos, no lo sé. No sé qué podría indicar y demás. A mí me gusta. A mí no es una cosa que me disguste, que vaya a decir, qué asco, no quiero manejar a esta chica todo el rato. A mí, de hecho, me gusta, me agrada. De hecho, es que no puedo dar spoilers del primer juego, obviamente. Pero me gusta. Yo creo que era el paso lógico y necesario. Yo creo que es lo que iba a suceder. No es algo que me extrañe ni nada. Además, que es que el juego luce de putísima madre. O sea, es que no le puede molestar eso a nadie. A lo mejor le puede molestar la gente que eche de menos a Joel. Y, bueno, que será bastante, obviamente. Pero me imagino, y conociendo a Naughty Dog, el inicio del juego va a ser bastante sorprendente y traumático. Como lo fue en el primero, que es bastante sorprendente y traumático. Y puede que en esta entrega pase exactamente lo mismo. Y cuando pasa eso y el juego no baja de ese nivel, acaba siendo un juego de 10. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.